Hoy Te disfrutaré Cada día como el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana Recordamos que Compartes la transmisión Ahí a tus redes, a tus amigos Esto va a ser bueno Porque va a permitir que la palabra corra Y que la palabra corra Y vaya con mayor velocidad Y toque a mayor número de personas Igual a nuestros amigos de YouTube Pues les damos la bienvenida Que bueno que siguen allí Y que siguen edificándose Y que siguen creciendo Y que la palabra sigue siendo Este, sigue llegando a sus vidas De una manera extraordinaria Así que, bienvenidos todos familia Bienvenida Brenda, Juan, HM, saludos Dice, llueve muy fuerte en Oaxaca Wow, pues que bueno que está lloviendo Fíjense que necesitamos que llueva en nuestro país Es una de las oraciones que Que hacemos también aquí en mi casa Mi familia y yo, mi esposa y mi hijo Le pedimos a Dios que llueva en nuestra nación Hay muchos, hay muchos incendios forestales La tierra está muy seca Las presas están en niveles Este, bajitos de, de, de agua Y yo creo que bueno pues El Señor, porque la tierra es de Él Y toda su plenitud A Él le estamos pidiendo que Que, que la lluvia venga Que la lluvia caiga Y que, y que bueno Esto, esta tierra se nutra De ese, de ese líquido tan vital Y que además también nosotros necesitamos Entonces, bueno, bienvenidos todos Saludos preparados y listos Perfecto, apunta ahí en tus, en tus notas En tu cuaderno justicia Y voy a, voy a, este Voy a dar el sentido de lo que vamos a hablar Probablemente incluso en la introducción Hable precisamente de, de lo que voy a concluir De que se trata esto Vamos a hablar de la justicia No de una manera, este Etimológica y teológica profunda Nosotros por ejemplo Aquí en la iglesia Nuestra congregación local Se llama Casa de Justicia Y nosotros de hecho Quisimos nombrarle así Porque la justicia Cuando empezamos a entenderla Impactó nuestra vida La verdad es de que Empezamos a encontrar Algunas realidades en ella Que impactó nuestra vida Vimos que el apóstol Pablo Dice que él se esforzaba Que él, este Aplicaba todo su empeño Todo su esfuerzo E invertía su vida Para presentar perfecto A cada hombre delante De nuestro Señor Jesucristo O sea que él trabajaba Con todos los recursos Que Dios le había dado Para presentar perfecto A cada hombre Y es que una de las Una de las De los De las definiciones de justicia Es perfección Entonces nosotros Hace algunos años Hace 13 años Empezamos a entender Que sería bueno Meternos en esa misma Dinámica Apostólica De la primera iglesia Que era trabajar En presentar perfecto A todo hombre En Cristo Jesús O sea En otras palabras Buscar que las personas Crecieran en esa Realidad de perfección Que el Señor Nos había dado Por su gracia Por su vida Por su sacrificio Perfecto En la cruz del Calvario Pero La justicia No solamente Tiene que ver Con lo que Ha hecho por nosotros De hecho Esta palabra Justicia Este Si estás escribiendo Allí Ponle allí Es una palabra Difícil de definir En el español De hecho Tenemos nosotros También un problema Familia Porque la palabra En sí Justicia Es una palabra Muy desgastada Muy desgastada Es una palabra Usada En muchos En muchas En muchos temas Y usada De diferentes maneras Esta palabra Justicia De hecho Fíjense Ha sucedido algo Curioso Con nosotros Es que nuestra página De Casa de Justicia Me han llegado A mí No tienen idea Cuantos mensajes De personas Que tienen problemas De matrimonio Que se están divorciando Entonces Me mandan mensajes Pidiéndome Asesoría legal Para divorcios Para manutención Para Para adopción Porque piensan Que Casa de Justicia Es un bufé de abogados Entonces Yo me imagino Que buscan En internet Y cuando ven Casa de Justicia Dicen Ahí me pueden ayudar Seguro me pueden dar Asesoría Asesoría jurídica Porque es una palabra legal Y entonces No tienen idea Cuantos mensajes Este Tenemos ahí En Casa de Justicia De personas Que me piden Que los divorcie Entonces yo les contesto Que creen Yo no Yo no ministro Divorcios Yo ministro Bodas No Entonces Me da No Les digo con mucho respeto No Que creen Esto es una iglesia cristiana Pues no es un bufé De abogados Y pues bueno Si vienes a que nosotros A una asesoría Con nosotros Lo que nosotros Vamos a buscar Es restaurar tu vida Lo que vamos a buscar Es restaurar tu casa No No que No que te divorcies Y que le quites El dinero A tu ex Y que Y que ahora Este Este también También la patria potestad De los hijos Porque Preguntan cosas así ¿Por qué digo esto? Porque Justicia Entonces es una palabra Que es usada Para muchos términos En muchos aspectos Y obviamente Tiene una connotación Legal muy fuerte La palabra justicia Entonces el propósito De esta enseñanza Aunque voy a Voy a ayudar Un poco A que A que esta palabra Quede Un poquito más clara De una manera sencilla Y no meterme tanto En los términos legales Sino Verla Fíjense Verla Como una virtud Del carácter De nuestro señor Jesucristo Entonces escribe allí Vamos a ver Justicia Como una virtud Del carácter De Dios Así la escritura También la enseña Entonces Es parte Del carácter Divino Fíjense que Extraordinario Gracias Dice Licenciado Jorge Si no Ya estoy hablando Asesoría Imagínense Pero estoy tratando De recuperar A los que se quieren salir No Este Hay un chiste Que dicen Los que están solteros Se quieren casar Y los que están casados Se quieren salir Y bueno Ya saben Cómo es eso Pero Eso es lo que la gente Se imagina Que casa de justicia Pues es un asunto Este Trata asuntos legales Aunque justicia Obviamente Tiene una connotación Legal Que tienes tú Y que tengo yo Que conocer Pero vamos a ver Hoy justicia Vamos a ver hoy justicia De una manera práctica Porque es un Es una Repito Es una característica Del carácter de Dios Es una virtud De nuestro Señor Jesucristo Y si tú Tienes impartido A nuestro Señor Jesucristo Entonces esta virtud De él Es algo Que Que quieren manifestarse Es algo Es algo de lo cual Tienes que revestirte Pon allí en tus notas Es necesario Revestirnos De su justicia Pero bueno Voy a tratar de A ver si no Enredo mal las cosas Pero voy a tratar de De aclarar un poco Justicia En el sentido De lo que significa Entonces Puse yo mismo aquí Siempre Es difícil Esta palabra Traducirla al español Con una sola palabra O sea decir Decir justicia Para la palabra griega Que Pablo usó ¿Cuál es la palabra griega Que el apóstol Pablo usó? Escribe allí Los que están escribiendo Puedes poner Dicayosine Dicayosine Esa palabra Es la que el apóstol Pablo Usó Para justicia Dicayosine ¿Ok? Es una palabra Muy extraña Obviamente es griego Y no existe Pon ahí en español No existe Una palabra en español Que pueda definir Esta palabra en griego O sea Esta palabra griega Familia Tiene muchas connotaciones Incluso Incluso Esta palabra griega Que Pablo usó Él mismo la usó En diferentes Contextos No solamente En contextos Legales De justicia De Dios Sino la usó También Cuando quiere expresar Fíjense La vida La vida Que se relaciona Bien con Dios Cuando él quiere expresar Cómo relacionarse Bien con Dios Él usa también La palabra justicia Está interesante Está interesante esta palabra Y de hecho Por eso es que Cuando nosotros leemos Justicia Y si esa palabra justicia Está muy desgastada En nuestro lenguaje español Y desgastada En nuestra mentalidad Por como la hemos usado Y que en México Muchos dicen Es que no hay justicia Entonces ya tenemos Ya tenemos un problema Para entenderla El problema No está En que nosotros Sepamos lo que quiere decir El problema Es encontrar Una palabra Que nos pueda definir Todo lo que incluye El apóstol Pablo Por ejemplo Escribe Cuando él hablaba Ya dije De justicia Muchas veces Él la hablaba En relación Con Dios En esa Para Usaba esa palabra Para definir Justicia Y miel En la Biblia Es lo mismo Miren que extraordinario Justicia Y miel En la Biblia Es lo mismo Les digo Eso ya Podríamos Podríamos Entrar A un A una profundidad De lo que el Señor Nos quiere decir Yo siempre he dicho esto Para que tengamos Paz mental En la definición De cosas difíciles Tranquilos Imagínense que Dios Yo así lo pongo Imagínense que Dios En su mente Extraordinaria Por eso nos tuvo que dar La mente de Cristo Si no No pudiéramos Entenderlo No pudiéramos Explicarlo Ni tantito No pudiéramos Comprender su corazón No podríamos Saber sus planes Y propósito Si no nos aporta Su mente La mente de Cristo Es fundamental Para entenderlo Pero aún con todo eso Imagínense familia Al Dios Eterno Poderoso Soberano Al que creo Todo Tratando de enseñarnos A nosotros Principios Y verdades De él Es como lo que decía Yo el domingo Perdón Es como lo que yo decía El domingo De la cruz Nosotros decimos La cruz Y cuando tú hablas Y dices La cruz Lo primero que se te viene Son dos palos cruzados Son dos maderos Y eso es lo que piensas Cuando hablas de cruz El problema es que Cuando el Señor Habla de cruz Él no está pensando En dos maderos Cuando Jesús Hablaba de cruz Tampoco estaba pensando En dos maderos O sea Cuando el Señor Está hablando de cruz Está hablando De un pensamiento De un principio eterno De una realidad eterna Saludos pastora Cristina Zavala Un abrazo Hasta la bella Tijuana Bella Tijuana Como bella Iztapalapa Ahí están empatadas Esas dos Esas dos ciudades Un abrazo Al buen César Y feliz cumpleaños Creo que cumpleaños Hace poquito Gracias a Dios Por la vida Del buen César Zavala Entonces les decía Cuando tú hablas De cruz O yo hablo de cruz Si decimos Una cruz Inmediatamente pensamos En dos maderos cruzados Pero el Dios No piensa En dos maderos cruzados Cuando él está hablando De cruz Él manifiesta Con una cruz Esto te puede ayudar Él manifiesta Con una cruz Un principio eterno Y vamos más allá Él manifiesta Con una cruz Un diseño eterno Que está en la mente De él Pero como le enseñas A personas Fíjense lo que voy a decir A seres humanos Principios sublimes Profundos y eternos A mentes finitas Como le enseñas A este grupo De mentes finitas Principios eternos Profundos Poderosos Grandes Que tienen que ver Con el universo Que tienen que ver Con los diseños Con los que el Señor Creó todas las cosas Entonces Es así que el Señor Este Usa Palabras Como la cruz Que encierran Muchas cosas O usa palabras Usa palabras Como justicia Que tiene que ver Con muchas cosas La palabra justicia Entonces Por ejemplo Cuando muchas veces Se habla de justicia Escribe allí También se habla De santidad Justicia y santidad Pudieran ser Sinónimos Justicia y santidad Entonces Cuando alguien Está Cuando el apóstol Pablo Muchas veces Saludo pastora Marley Un abrazo Hasta Colombia Bienvenida Un abrazo cariñoso A usted también Y a su familia Cuando el apóstol Pablo está usando Palabra justicia También está hablando De santidad También cuando En la escritura Se habla de justicia En el antiguo En el antiguo pacto Se estaba hablando De perfección Perfección Ustedes se imaginan Justicia Santidad Justicia Perfección También tiene que ver Con Lo dije hace un rato Con la posición Y condición Correcta De una persona Delante de Dios También tiene que ver Justicia Con estar Ausente Fíjense Estar ausente No solo perdonado Sino totalmente Ausente De pecado O sea Nunca haber Experimentado Pecado Es una condición De perfección Sin pecado Justicia Tiene que ver Cuando se refiere A Cristo Jesús También En los evangelios Tiene que ver Con su nivel De obediencia O sea Justicia Tiene que ver Con el nivel De obediencia Y cual fue El nivel De obediencia De Cristo Fue una obediencia Total Gracias Oscar se me adelantó A lo que estoy llegando Es un nivel De obediencia Total Porque Jesús Cumplió Toda la ley La cumplió Todo el tiempo Y la cumplió Toda la vida Vean que extraordinario Entonces Hablar de justicia Como una sola palabra Que la defina En el español Chicos Es imposible Es imposible Justicia Tiene que ver Ahorita voy a leerles Algunas cosas Que escribí Que saqué Para ayudar A los que nos ven Y nos escuchan A tener un poquito De No sé si pueda ser Una ayuda Un poquito De claridad En el entendimiento De la justicia Pero Pero tiene que ver Fíjense Tiene que ver También justicia Con la condición Que nos pone Dios Igual que su hijo Jesucristo La misma condición De su hijo Jesucristo Para que nosotros Podamos actuar Igual que él Que hermoso Poder actuar Actuar Igual que Cristo Eso está Extraordinario De hecho Justicia En alguna parte También de la escritura Este Segunda de Corintios 521 Dice Que en Cristo Nosotros somos La justicia De Dios Fíjense nada más O sea No solo eres No solo te hizo justo Sino eres justo No solo te ha dado justicia Sino eres La justicia De Dios En él Puedes Imaginarte eso Entonces Si eres La justicia De Dios En él Ya lo dije Si justicia Implica Santidad Significa que tú Eres La manifestación De su santidad Si justicia Tiene un sinónimo De perfección Significa que tú Eres también La manifestación De la perfección De Dios Aquí en la tierra Si justicia Habla de obediencia Y ahí va el punto Hermoso Significa Fíjate que padre Que la vida De Cristo Que tú tienes Dentro Lo que va a producir En ti Es obediencia Nivel Obediencia Nivel Jesucristo Ese está Extraordinario Este está Extraordinario La justicia De Dios En él Somos La justicia De Dios En él Está hermoso Entonces Por ejemplo Escribe también esto La justicia Es el carácter Se puede tomar Como una cualidad De carácter De una persona Recta Tiene que ver Obviamente También justicia Otra parte De la justicia Que es la misma Pero ya dije Que una palabra En español No la puede definir Con una persona Que es recta En otras palabras Voy a decirlo así Que se porta bien Una persona Que tiene Una Este Un comportamiento Intachable Imagínate Jesús un día Le dijo a los discípulos Y a la gente Que lo seguía Les voy a decir algo Porque ellos Se maravillaban Se maravillaban De los fariseos Se maravillaban De los publicanos Acuérdate que los fariseos Se empeñaban En cumplir Según ellos La ley Al pie de la letra Ellos buscaban Cumplir la ley Al pie de la letra Y Jesús A la gente Un día le dice Si su justicia No supera La de los fariseos Pues están igual De perdidos Que ellos No puedes heredar El reino No puedes entrar En el reino Si tu justicia No supera La de los fariseos Wow Eso era un golpe Durísimo Para la gente Que escuchaba Jesús En ese tiempo Porque vuelvo a decirlo Para ti Y para mí No tenemos No tenemos El mismo concepto De justicia Que ellos 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 estaban Entendiendo Para eso En esa frase Que Jesús Les estaba dando Ellos sabían Que Jesús Estaba diciendo Esto Si ustedes No son Más exactos En la obediencia Si ustedes No obedecen Verdaderamente Más Y mejor Que los fariseos No pueden estar En el reino No pueden entrar Al reino De Dios No pueden heredar Vida eterna Wow Eso está Eso está tremendo Entonces Imagínate Para la gente Yo siempre digo Muchos He escuchado Que muchos Y en algún momento Yo también lo dije Y hemos dicho Como me gustaría Estar en los tiempos De Jesús Cuando yo empiezo A leer los evangelios Desde otra perspectiva Me doy cuenta Y digo Que bueno Que no estuve En los tiempos De Jesús Porque me hubiera Volado La cabeza Me hubiera desesperado Yo Si hubiera escuchado Eso hubiera dicho Estoy totalmente Descalificado Porque si los maestros De la ley Que la conocen Y que buscan Cumplirla Al pie de la letra Jesús los está Descalificando De la justicia O sea Jesús está diciendo Aunque ustedes Ven que ellos Son justos Les voy a decir Esa justicia No sirve de nada La justicia Tiene que ser Superior A la que ellos Practican Wow Entonces La gente Imagínate Imagínate El terror De decir Bueno Si los fariseos No la han cumplido Que espero yo Si el fariseo Está descalificado El que se delica Eso Que conoce La ley Que la entiende Que hasta la transcribe Letra por letra La conoce Y no es calificado Pues que espero yo Pero claro Obviamente Cristo Nuestro señor Jesús Les estaba hablando De que ninguna Justicia Humana Era la que Verdaderamente Se ponía Se podría poner Delante Delante De Dios Lo que Verdaderamente Jesús Les estaba Diciendo Es de que Ninguna Justicia Humana Sería bueno Que escribieras Esto Ninguna Justicia Humana Puede Construir Una Relación Con Dios Y acuérdate Y acuérdate Que yo tengo Cuidado En decir Este asunto De relación Porque yo Soy de los Que creo Que tenemos Más Que una Relación Tenemos Una Comunión Y voy a decir Otro detalle Que yo He meditado Y creo También Profundamente Lo que Jesús Está diciendo Cuando le dice A la gente Que no hay Justicia Humana Que se Relacione Con Dios Significa Que el Hombre Escribe El hombre Por sí Mismo No puede Sostener Una relación Con Dios No puede El hombre No puede Sostener Una relación Con Dios Por eso Tiene que ser Dios mismo Con Dios Mismo Por eso Metió a su Hijo A tu vida Por eso Te impartió A su hijo Para que es Dios mismo El mismo El justo Por los injustos Para llevarnos A Dios Como dice Santiago Es el mismo Teniendo No solo Una relación Sino Una Comunión Esto está Hermoso Una común Unión Con Él Por eso Yo Con respeto Lo digo Pero cuando Tratamos De construir Esa frase Miren No cometamos Este error Lo digo Como consejo A la gente Se le ha dicho Muchas veces Cuida tu relación Con Dios ¿Han escuchado eso? Cuida tu relación Con Dios He escuchado Cosas Incluso Como Tener una relación Con Dios Disfuncional Como si Dios Y yo Tuviéramos Una relación Que puede ser Disfuncional O que puede ser Violenta Suena como una relación Matrimonial Este Con problemas ¿No? Tener una relación Disfuncional Entonces He escuchado cosas Como que Tienes que Tienes que hacer Esto y esto Y esto Para tener una Buena relación Con Dios Te voy a decir Jesús Jesús le dijo A las personas Claramente A su forma Como lo dije A su forma Y en su lenguaje Pero sabes Que les dijo Claramente Los hombres No se pueden Relacionar Bien Con Dios Aunque se Esfuercen Eso ponlo ahí El ser humano No se puede Relacionar Con Dios Aunque se Esfuercen Por eso es un error Cuando la religión Le enseña A la persona Que cuide Que mantenga Y que haga crecer Su relación Con Dios Como tú Puedes mantener Una relación Con el Dios Todopoderoso Eso es imposible A menos que Él te haga La justicia De Dios Y solo eres La justicia De Dios En él Porque solo En Cristo Solo su vida Su vida Su vida Que cumplió La ley Totalmente Todo el tiempo Y toda la vida Y que esa vida Se te impartió Es esa vida La que te permite A ti Estar en la condición Perfecta Delante de él Y ya sabes Que no solo Delante de él Sino que él Te habita Por eso Él te puede habitar De hecho Escriba ahí En tus notas Por su justicia Por esa justicia De nuestro Señor Jesucristo Por esa Obediencia Heredada Es que Él te puede habitar Él no Te pudiera Habitar Si tú No tuvieras Justicia Heredada Él no te pudiera Habitar Si su justicia No fuera La que te haya Habilitado A ti Porque no hay Justicia humana Ya me adelanté Que pueda Delante de los ojos De Dios Construir Una relación Correcta Con él No hay Lo siento Lo siento Por más intentos Que haga la religión Y es que ese es un problema Imagínate una persona Que tiene problemas Con el esposo Imagínense Chicos Una persona Con problemas familiares Que Oigan Todos hemos pasado En algún momento Por eso A ver Díganme si no A lo mejor solamente yo Y solo aquí en Iztapalapa Pero díganme si no ¿Cuántas veces Tienes Estás lleno de dificultades Se presenta este problema Se presenta este otro problema Se presenta este Y luego vas a la iglesia Te estás lleno de problemas Económicos Problemas con La familia Problemas con el hijo Problemas En el matrimonio Estás con problemas Familiares Tienes problemas Económicos Y vas a la iglesia Y todavía te dicen Y tienes que Mantener Tu relación con Dios Y tienes que hacer Esto y esto Y esto Porque si no haces esto No puedes mantener Tu relación con Dios Ya saben a qué me refiero Lo que Típicamente se dice Para mantener Tu relación con Dios Yo te voy a decir una cosa Tú vas a la iglesia Y escuchas eso Y estás frito Bueno yo no sé Si en otros países Sepan lo que es estar frito Pero como un pollo frito O como un pescado frito Pero estás frito Porque Lo que necesitas Es un salvavidas Lo que necesitas Es una palabra Que te posicione Pero Muchas veces recibes Vas a la iglesia Y lo que recibes Es más carga Mantener No puedes mantener Fíjate No puedes mantener Tu relación Con tu esposo Con tu esposa Que lo ves Y en la iglesia Te decimos Tienes que mantener Tu relación Con Dios Que no ves Como mantienes Tu relación Con Dios Que no ves Es una locura Wow Yo soy de los que creo Que es imposible Que mantengamos Una relación con Dios Por eso Él se impartió A nosotros Para que sea De Dios mismo A Dios mismo Y nosotros El vaso Que lo disfruta Familia Nosotros El vaso Que lo abraza Que puede percibir Esa comunión Esa comunión De amor De mi espíritu Con él Y que puede Disfrutarla Y que en todo momento Por Cristo Soy acepto Por Cristo Soy amado Por Cristo Soy libre Por Cristo Soy próspero Por Cristo Soy santo Por Cristo Soy perfecto Por Cristo Soy obediente Hay personas Que cuando escuchan Eso Piensan Que decimos Que no creemos En la obediencia Otro día veía O escuchaba Que personas Dicen Hay gente Que predica Los que predican La justicia O los que predican El nuevo pacto No predican La obediencia No es cierto Eso es una mentira Nosotros predicamos Que la vida Del justo La vida Del perfecto La vida Del que obedeció Totalmente Nos habita Y esa vida Fíjense Que nos habita Ese justo Que nos habita Ese obediente Que nos habita Produce Obediencia En nuestra vida Prepárate Porque el Cristo Que te habita Ese Cristo Que está en ti Que si Que se depositó Como semilla Pero en cuanto Se empiece A crecer Y empiece A fortalecerse Por la palabra De verdad Que tu Con la cual Tu te nutres Ese Cristo Va a producir Una obediencia Poderosa Ese Cristo Va a hacer Que resplandezca Su rostro En todo lugar Donde estés Y ese Cristo Sabes que hace Rompe vicios Rompe Dinámicas De pecado Estructuras Mentales Erróneas Ese Cristo Es poderoso Para que tu Puedas vivir Una vida En santidad Que ningún Religioso Puede vivir Y sobre todo Como no eres religioso Porque es la vida De Cristo Que se manifiesta A través de ti No criticas A nadie No criticas Cuando ves Que alguien está Pecando No lo juzgas Sino lo que haces Es buscar Que sea restaurado Le hablas De Cristo Le ayudas A que entiendan Lo poderoso Que es la impartición De él Porque cuando él Se dé cuenta Quien le habita Cuando él se dé cuenta Que tiene a Cristo Como vida Es más fácil Que ese Cristo Se manifieste Y rompa Con todos sus problemas De pecado De hábitos Carnales Y pueda reducir La carne A nada Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Puede reducir La carne A nada Solo él Familia Solo él Es el poder De su vida En nosotros Y la gente Que piensa Y que dice Es que ellos No hablan De obediencia Y de santidad La santidad Mira En ti Está la vida Del justo En ti Está la vida Del santo Del que era santo No solo Por lo que se privaba Fíjate Era santo No solo Por lo que se privaba De hacer De que se privaba De hacer lo malo Era santo Porque hacía Lo correcto Lo justo Porque hacía La voluntad Del padre Él Su vida Santa No solo Porque hacía O no hacía Sino por Era santidad Interior Era una santidad De espíritu Era una santidad De corazón Es hermosa Hermosa La santidad De Cristo Era completa No era una apariencia La semana Pasada Compartí una parte Cuando les decía Cuando Cristo Se hizo Hombre Se hizo Verdaderamente Hombre No aparentó Ser hombre Hay gente que dice Bueno el Dios Dios se vino Y bueno Habitó entre nosotros Un rato Se hizo como nosotros Pero Pero nada más Así como que No vivió como hombre O sea Él Él Aparentó Él Él no fue Genuinamente hombre No Él fue Totalmente Hombre Y como hombre Te voy a decir Él manifestó Una santidad Total Perfecta Porque era una santidad De adentro Hacia afuera No solo son actos No solo son hechos Sino es un asunto Del interior Y ese Cristo Tienes tú Adentro impartido Ese Cristo Tienes tú Adentro impartido Wow Dice Marley Como justos La obediencia Y santidad Es derivado De la naturaleza Que portamos Claro Es esa naturaleza Justa Es esa naturaleza Perfecta Es esa naturaleza Santa Es esa naturaleza De obediencia Familia Entonces para aquellos Que dicen No ves que ellos No hablan de obediencia Bueno Hay gente que mutila La justicia Y que también Solamente Hablan de que La justicia Ya es esto Porque esto somos Si es correcto Somos eso Pero tenemos La vida Del justo Dentro La vida Escribe allí Esa vida Del justo Que se quiere manifestar Se va a manifestar En santidad Se va a manifestar En perfección Y se va a manifestar En obediencia Eso es la Formación De Cristo En nosotros Wow Wow A mi A mi me encanta Yo por eso Cuando empezamos A mirar La justicia De Dios Allí en la Escritura Wow Nosotros dijimos Acá en Casa de Justicia Dijimos Sería Sería bueno Tener la misma Mentalidad Del apóstol Pablo Y que sea Una casa De justos De llevar A las personas A que puedan Comprender Y manifestar La vida Del justo En ellos Que el justo Que el justo Pueda manifestarse A través De ti Que hermoso Romanos 3 Versículo 5 Nos enseña Que es un atributo De Dios La justicia El que confía En el En 2 Corintios 5 21 El que confía En Cristo Viene a ser Viene a ser La justicia De Dios En el Que hermoso Y que significa Que eres la justicia De Dios En el Esto significa Que vienes a ser En Cristo Escribe esto Esto está Extraordinario Esto está muy bueno Ser la justicia De Dios En el Es que vienes a ser En Cristo Todo aquello Que Dios demanda Que sea un hombre Fíjate Todo lo que Dios Demanda Que un hombre sea En Cristo Tú lo eres Y que pasa Y que pasa Si el Padre Encuentra Que tú Cumples Todas las demandas De él Pues él Está Agradado Está Contento Está Conforme Está feliz Y no le queda Otra Y obviamente No que no le quede Sino El único deseo Del Padre Es obviamente Hacer su obra Perfecta En tu vida Y no Y no solo Bendecirte Porque si estás En él De hecho Ya estás Bendecido Eso es Extraordinario Wow Cuando 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 la Escritura Nos enseña Que somos La justicia De Dios En él Nos está Diciendo Que todas Las demandas De Dios Están cumplidas Que Extraordinario Entonces alguien dirá Bueno si todas las demandas De Dios Están cumplidas Pues entonces Esa es la idea La idea De la voy a decirlo así De la mentalidad Carnal De la religión Entonces Si ya están cumplidas Todas las demandas Pues entonces Me voy a Cancún Me rasco la panza Y no hago nada Bueno de hecho Si quieres lo puedes hacer Pero la realidad Es de que Cuando esa justicia De Dios En él Nunca olviden Esas dos Palabritas En él Digan conmigo Fuerte En él Porque esa es la gran diferencia En él Eres la justicia De Dios Cuando tú estás En él Fíjense familia Y cuando él está en ti Esa justicia Cobra vida Cuando digo cobra vida No es que esté muerta Es que sale A través De ti Ya no es que te vas A Cancún A la hamaca Y me voy a dormir Porque ya todo lo hizo Cristo No Ahora Cristo está en mí Me hace La persona Más productiva Produce en mí Un agente Una Una agencia De manifestación De su vida O sea A través de mí Ahora ese justo Que me ha justificado Y me ha hecho su justicia Empieza a manifestarse Wow De una manera tremenda Entonces ahora ¿Qué hago? Ahora hago Veinte mil cosas Pero no por una ley Para tratar De alcanzar una justicia Sino porque Soy justo Por naturaleza Esa naturaleza justa Produce Perfección Produce Santidad Produce Obediencia Produce Amor Produce Paz Produce Gozo Produce Paciencia Produce Bondad Produce Benignidad Produce Fe Produce Todo lo que el hombre natural No puede producir Es producido Por ese Hombre interior Que está hecho A la Perfección A la exactitud De nuestro señor Jesucristo Wow Eso está hermoso Un abrazo Amparo González Bendecida Eso está extraordinario Familia Entonces No Este es el evangelio No es evangelio No es evangelio Barato No Este es el evangelio Este es el evangelio Que madura Este es el evangelio Que forma Gracias Dice Marley Cristo necesita Un cuerpo terrenal Para poder Manifestarse Claro Y ese cuerpo Es la iglesia Claro Nos dio Su justicia No para que nosotros Nos volviéramos locos Con ella Como que Voy a decirlo así No para Fíjense Voy a decirlo así Voy a decirlo así No para nuestro beneficio Sino para el cumplimiento De su propósito Ustedes saben Cuál fue El problema Que tuvo Adán Y Eva En el huerto del Endén Fue ese Ellos no pudieron reinar No pudieron continuar Con el reinado Que Dios les encomendó ¿Por qué? Porque fallaron Desobedecieron El problema El problema fue ese Justicia Dijimos que es Obediencia Perfecta Total Cuando Dios Le está Entregando A la iglesia Por Jesucristo Esa obediencia Escríbelo allí Cuando el Señor En él Nos está haciendo Su justicia ¿Qué creen que se está Asegurando el Señor? El Señor Se está asegurando Escribe esto Que sus reyes Nunca más Vuelvan a caer De su lugar De gobierno Que hermoso El Señor Se está asegurando Que sus reyes Que la gente Que él dejó Para administrar Sus riquezas Que los gobernantes De esta tierra Sus hijos Los reyes Que son hijos Del rey Porque somos hijos Del gran rey Estos Estos nuevos hombres Creados a su imagen Nunca más Vuelvan a caer De su condición De gobierno El Señor Está asegurando El gobierno En la tierra Para sus hijos Por eso Era necesaria Que nos otorgara Su justicia En él Que hermoso Pero como no solo Es algo Hecho y consumado Yo hoy Quiero hablar De la justicia Que se empieza A manifestar En tu vida Todos los días Porque en el papel Todos dicen amén A todo esto Y es correcto Y nos llena de gozo De gratitud Y nos emociona Pero esta justicia Se debe manifestar Es una justicia Como virtud Es una justicia Ah porque Saben que Que no me gusta Ya saben Yo soy como la Yo soy como la Como la La tu cita ¿No? Si ya me conocen Para que me invitan Pero voy a decir algo A mi No Y no Bueno Voy a decir a título personal Denme oportunidad A mi me parece Que tenemos un grave error Cuando la gente Cuando la gente Entiende O escucha la justicia Le impacta Y dicen Ya no tengo todo Y en realidad Si Pero no Permiten Que la vida De Cristo Los forme O sea Que les gusta El beneficio Les encanta Wow Que soy que Rey Wow ¿Por qué? Por su justicia Que soy que Sacerdote ¿Por qué? Wow Porque eres perfecto Porque estás No solo perdonado Eres justo Eres justo Y todas esas cosas Que nos emocionan Tanto Que emocionan Tanto a las personas La gente Se queda con eso Y después Como no se traduce Fíjense lo que voy a decir Como no se traduce Esa realidad Como vida Repito Como no se traduce Esa realidad Como vida Entonces Crece orgullo En su corazón Y menosprecian A los que no entienden Injusticia Menosprecian A los que no comprenden Las profundidades No es cierto Mira Cuando la vida Del justo Crece en ti Cuando esa vida Justa Se ensancha Y todas las áreas De tu alma Empiezan a ser invadidas Ya lo dije Hace dos semanas Usé dos semanas Si son atentos Vean las dos transmisiones De miércoles pasadas Usé dos semanas Para hablar De algo poderosísimo Que se llama Humildad Esa humildad Es la humildad De un justo Es la humildad De Cristo El que verdaderamente Entiende Esa realidad Y deja que Esa realidad De justo Se empiece A manifestar En él No la manifiesta En orgullo Por eso decía yo Discúlpenme Pero a veces Se entiende justicia Pero cuando alguien No entiende justicia Ya lo ves como Hacia abajo Como diciendo Pobrecito No entiende justicia No entiende Lo que es En el Señor Bueno Ellos no forman Parte de los entendidos Me parece Que eso es Porque Se entiende En principios De justicia Pero no Vamos A que La vida Del justo Se forme En mí Y obviamente Cuando ya Entramos a ese terreno Es cuando muchos Ya dicen Ay no Pastor No cambie El tema Pastor No cambie El tema Estaba tan bonito Como estábamos Hace dos minutos Hablando de todo Lo que es esa justicia Y nosotros No pues espérame O sea Y vas a descubrir Tú mucho más Si lees la escritura El Espíritu Santo Te puede mantener Despierto Toda la noche Enseñándote Todo lo que tiene Que ver con su justicia Dije hace un rato Que una palabra No la puede definir No hay una palabra En español Que pueda definir La palabra griega Que Que significa justicia No existe Entonces Pero que es lo que Yo te quiero llevar A que A que se convierta En una vida Dice Amparo González Gracias Y eso Tiene razón Tienes misericordia Para llevar a otros A Cristo Claro Porque esa es la vida Del justo No se traduce En orgullo Se traduce En amor Misericordia Humildad Bondad Mansedumbre Todo eso Son expresiones De amor El amor El amor Del justo Que nos habita Justicia Dice Oscar Gracias Oscar Z Dice Justicia No basta Con entenderla Hay que vivirla ¿Estás de acuerdo Oscar? Tú y yo Sabemos de este asunto De este trayecto Que pasamos Lo conoces Lo has vivido Oscar Y hemos visto eso Y hay que decirlo El problema Es que Se entiende justicia Pero no se traduce Como vida Y es que Justicia Escribe en tus notas Voy a pasar ya a otro punto Pero quiero cerrar Con este Con esta gran verdad Justicia es Cristo Justicia Justicia es Cristo No es una doctrina Justicia No es doctrina Justicia No son principios Justicia No son conclusiones Justicia No son verdades Justicia Es Cristo Justicia Es Cristo Por eso En él Cuando el padre Te ve En él Cuando el padre Te ve Te ve como Su justicia Porque la justicia De Dios Es Cristo Wow No olvides nunca eso Casa de justicia No olvidemos nunca Justicia es Cristo Entonces por eso Te tienes que vestir De esa virtud De nuestro Señor Jesucristo De esa justicia De nuestro Señor Jesucristo Te tienes que vestir Pero para que tú te vistas De esa justicia Escribe Esa justicia de Cristo Te tienes también Que desvestir Ahorita tú estás vestido Bueno quiero pensar eso Espero que todos Estén vestidos A lo mejor A la gente dice No pastor No mandes fotos Pero ahorita tú estás vestido Si ahorita tú estás vestido Y espero que sí Para vestir Vestirte ahorita Tuviste que quitar otra ropa Cierto o no Entonces para vestirte De la justicia De Cristo Te tienes que sacar Otra vestidura Que es muy peligrosa Escribe Dos enemigos Uno de ellos Es la injusticia Obviamente Obviamente Gracias Oscar Z Dice Somos árboles de justicia Plantillos Ya viste Árbol De justicia O sea Somos Somos un organismo Vivos Es una justicia Viva Ponlo ahí Es una justicia En vida Familia No es un curso No es un curso No es un retiro No es una doctrina Es vida Es vida Es vida Somos árboles de justicia ¿Por qué? Porque esa justicia Es la vida De Cristo Impartida en nosotros El justo El santo El perfecto El obediente Miren Operando en nosotros Todo el tiempo En tiempo real Permanentemente Operando en nosotros Es maravilloso Es extraordinario No solo es una posición Que nos dio Para gobernar las naciones Y para meternos En las empresas Y para Y para producir recursos Y no solo es para eso No 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 solo es para eso Gracias a Dios por eso Gracias a Dios por eso Es para que se traduzca Como vida Es para que donde estés Ellos vean No tu santidad Sino la de Cristo Ellos vean No tu justicia Sino la de Él Ellos vean A un hombre Obediente Pero no Tu obediencia Sino la obediencia De nuestro Señor Jesucristo Entonces Hay dos enemigos De la justicia De Él La injusticia Obviamente Pero ese no es tan No es tan enemiga Porque Bueno si es enemiga Pero es evidente Porque quien Hace lo malo Pues es injusto Obviamente Tu sabes Que lo malo Es evidente Entonces tu sabes Que eso Voy a decirlo así Pues no se hace No se debe hacer Verdad Pero el peligro Mayor Escribe De la justicia De Dios Escribe Es la justicia Personal Y ya se me fue El tiempo La justicia Personal Es el mayor Peligro La justicia Humana Filipenses Capítulo 3 Versículo 8 Y 9 Filipenses 3 Versículo 8 Y 9 Ya lo tienen ahí Está Está muy padre Este pasaje Dice Oscar Z Deuteronomio 28 Isaías 61 Jesús dijo Busca Primero el reino De Dios Y su justicia Y todo lo demás Vendrá por Añadidura Es que no hay Reino Sin justicia Es el reino Y su justicia Son lo mismo Son él Y en ese momento Lo tenían que buscar Hoy está en ti Wow Está hermoso Ok entonces Vamos a Filipenses 3 Versículo 8 Y versículo 9 Fíjense El pensamiento Del apóstol Pablo Familia Te invitamos A que compartas Si crees Que la Esta palabra Es de Edificación Y de bendición Te invito A que compartas Para que Más gente Puede escuchar Y puedan ser alineados Algunos pensamientos Yo sé que no todos Pero en algo puede servir Lo que estamos hablando En este momento Fíjate lo que dice Filipenses 3 Versículo 8 Y versículo 9 Dice Y ciertamente Aún Déjenme Ahí está Y ciertamente Aún Estimo Las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Por ganar A Cristo Y ser hallado En él No teniendo Subraya eso No teniendo Mi propia Justicia Que es Por la ley Sino la que es Por la fe De Cristo La justicia Que es De Dios Ey Eso está fuerte Pongan ahí Estamos hablando De la justicia Que es De Dios La justicia Que es De Dios Pero que tú Accedes a ella Por la fe Ah que hermoso Es la justicia Así lo dice La justicia Que es De Dios Por eso Esta justicia Divina Esta justicia Cristo No me Enorgullece Porque sé Que mi condición Fíjense Voy a decir esto Mi condición Mi relación Mi comunión Mi vida Mi naturaleza Todo el poder Toda la gloria Toda la unción Toda la bendición Toda la prosperidad Toda la abundancia Toda la Todo lo que disfruto Que me rodea Y que está dentro De mí No es por mí Es por él Entonces Eso es hermoso Tiene que estar bien claro Es su justicia Es la justicia De Dios Y dice El apóstol Pablo Cuando Encontré A Cristo Cuando me Cuando fui Hallado En él Me di cuenta Que mi justicia O sea Todas mis obras Todo lo que yo Hacía Por Esforzarme De estar bien Con él De mantener Una relación Buena con él Quedó como basura No sirve Absolutamente Ya De nada Porque estoy En él Disfrutando La justicia Que es de Dios Por la fe Que extraordinario La justicia Que es de Dios Dice el versículo 9 Por la fe Que maravilloso Voy a leerlo En otra traducción Desde el versículo 8 Desde el versículo 8 Desde el 7 Fíjate lo que dice Antes creía Que esas cosas Eran valiosas ¿Cuáles cosas? En el versículo 6 Dice Yo era tan fanático Que perseguía con crueldad A la iglesia Y en cuanto a la justicia Ya vieron Aquí usa la palabra Justicia Para mencionar Que justicia Es obediencia Porque dice Y en cuanto a la justicia Obedecía la ley Al pie de la letra Fíjense que interesante Obedecía la ley Al pie Al pie de la letra Entonces cuando Pablo Está hablando de justicia Está hablando de obediencia Y él dice Yo obedecía Ojo Obedecía la ley Al pie de la letra Y yo creía Dice Que esas cosas Eran valiosas Pero ahora Esto es hermoso Pero ahora Considero Que no tienen Ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Uff Oye Ponen tus notas Por eso Tengo que conocer Lo que Cristo ha hecho Cuando pruebo Las riquezas Inescrutables De nuestro Señor Jesucristo Cuando tú empiezas A probarlo a él Empiezas a comerlo A él Empiezas a darte cuenta Que aún Cuando era Pablo Esta versión dice Era tan fanático Pues ni aún Siendo fanático Se dio cuenta Que eso No servía Absolutamente De nada Ni siendo fanático Agradaba a Dios Ni siendo Un hombre Que obedecía La ley Al pie de la letra Agradaba a Dios Se dio cuenta Él dice Antes creía Que esas cosas Eran valiosas Pero ahora Considero Que no tiene Ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Wow Y dice Así es Todo lo demás No vale nada Cuando se le Compara Con el infinito Valor De conocer A Cristo Jesús Mi Señor Dice Por amor a él He desechado Todo lo demás Y lo considero Basura A fin de ganar A Cristo Que fue lo que Desechó Lo mismo que te dije Hace un rato Escribe Es necesario Desechar La vestimenta Del viejo Hombre La estructura De nuestra Alma Que fue Conformada En la vieja Creación De nuestras Propias Obras De justicia Quien se acuerda Cuando hablamos De conciencia Quienes recuerdan Cuando hablamos Un poquito De conciencia Nuestros amigos De youtube O ustedes Si alguien dice Hablaron de la conciencia Me gustaría saber De eso Ahí Atrás O en la página En nuestro canal De youtube Allá hay una enseñanza De la conciencia Y dijimos Que el señor Lo que quería Nosotros Producir Cuando dice El apóstol Pablo Lo he servido Con limpia Conciencia Es una persona Ojo Es una persona Que ha Renunciado A decidir Por sí misma Es una persona Que ha Renunciado Repito A decidir A tener el control Y le ha dado Al señor El gobierno Total De su vida Limpia conciencia Significa Que el es El que me gobierna Limpia conciencia Significa Que yo no soy Tomando Decisiones Las que se me ocurren Sino que yo Tomo la decisión Por el Cristo Que me habita Es el Que manifiesta Su vida A través De mi Por eso Por eso El apóstol Pablo Cuando habla Aquí De que Todo lo demás No vale nada Cuando se le compara Con el infinito valor De conocer a Cristo Jesús Y dice Y dice Por amor A él He desechado Todo lo demás Es que Él se dio cuenta Él se dio cuenta Que nada En la vida Es verdaderamente Valioso Si no es producido Por la vida De Cristo Nada Es permanente Si no es producido Por la vida De Cristo Nada Es eterno Si no es producido Por la vida De Cristo Y el padre Voy a decir una cosa Más No ve nada Que no sea producido Por la vida De Cristo Por eso En aquel Encuentro Que tienen Los siervos Con Dios Cuando Jesús Menciona eso Él dice Oye Señor Les dice Apártense de mí No les conozco Y ellos dicen Pero como Si nosotros Hicimos esto En tu nombre Hicimos esto Hicimos esto Hicimos esto Bueno Hiciste esto Pero no te vi Nunca vi Al hijo Haciendo eso Tú lo hiciste Pero el hijo No lo hizo El reino Se extiende No porque tú Y yo Seamos muy inteligentes Tengamos unas Muy buenas Predicaciones Hagamos unas Iglesias muy grandes El reino Se extiende Cuando el hijo Se manifiesta A través de cada Uno de nosotros Es el hijo Es su reino Es el hijo El que Hace que el reino Corra Hace que el reino Fluya Porque es Su reino Es el reino Del hijo Por eso Él es el primogénito Entre muchos hermanos Sabes que significa Primogénito En una de sus Palabras sinónimas Porque también es una palabra Que en español No se puede definir Solamente con un sinónimo Hay Tienes que hacer una Explicación enorme Para Para hablar del primogénito El primogénito Es modelo Una de ellas Es el modelo O el prototipo Del cual Sacas Un molde Donde vas a ser Muchos La idea del Señor Es que todos sus hijos Sean como Cristo De hecho No ver muchos Ver uno Solo Por eso tiene en la tierra Un solo cuerpo Y ese cuerpo Es de Cristo Y es donde estamos Todos nosotros Y por eso Él es el primogénito Entre muchos hermanos Lo que quiere decir Es que Todos Todos Y dile al que está a tu lado Tú también Así que dile Tienes esperanza Tienes esperanza Porque Si estás medio feo En Cristo Te vas a parecer a Él Así que eso va a cambiar Parecernos a Él Él es el prototipo Que hermoso Él es el molde Por eso el Señor No ve nada Que esté fuera de Cristo Ni aunque tú le digas A una persona Ay mijo Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Ay este Ay si Yo Y te hablan Y te buscan Y ora Ora por mí Para que Dios me bendiga Ora por mí Para que Dios haga Oiga vecina El vecino Se está subiendo a su carro Oiga vecina Ay ora por mí Para que encuentre mi trabajo Y tú Si no se preocupe Usted es bien bondadosa Bien bondadosa Y si Si yo voy a orar Pues te iba a ver Que Dios se lo va a dar No la verdad es que Dios no hace nada Fuera del Hijo Si estás fuera del Hijo Mejor métete Porque en el Hijo Te dará Juntamente con Él Dice Nos ha dado Ni siquiera nos dará Nos ha dado Fíjense Tuve que regresar Al pasaje Para no equivocarme Porque hay que trazar bien La palabra Ni siquiera me dará Si me meto en el Hijo Juntamente con Él Ya me dio Todas las cosas Juntamente con Él Ya me dio Todas las cosas Entonces no es mi buen deseo Yo puedo desearle a una persona Vas a ver que te va bien Te va a ir bien Porque yo voy a orar por ti Y la otra persona dice Ay gracias a Dios Ya le pedí Al cristiano Que ore por mí También le dije Al santero Que ore por mí También ya le dije A aquel que ore por mí También ya le dije A aquel que ore por mí Así hace la gente Discúlpeme Yo conozco gente Y van hasta con su tío El padrecito Y también pídale Pídale a la virgen Por mí Y entonces ellos ya dicen Seguro me dan el trabajo Porque puse A todos los que están Cerquita de Dios A chambear Eso no funciona Si no estás en Cristo Estás ajeno De la vida de Dios Pero si estás en Cristo Ya se te han dado Todas las cosas Entonces pregunto yo aquí ¿Quiénes están en Cristo? ¿Quiénes están en Cristo? ¿Quiénes? Si estás tú en Cristo Da un like Escribe algo Di yo estoy en Él Si estás en Él Wow Ya el Señor Te ha dado todas las cosas El Señor no ve nada Fuera de Cristo Por eso dice Pablo Por eso dice Pablo Cuando conocí a Cristo Todo lo demás Perdió valor Todo lo demás Perdió valor ¿Saben por qué? La gente sigue valorando el mundo Porque no conoce a Cristo ¿Saben por qué? Siguen valorando el sistema del mundo Y siguen Y siguen En la corriente del mundo Porque no conocen a Cristo Esa es la verdad Cuando verdaderamente Cristo Te has revelado Entonces te das cuenta Que no hay Nadie más valioso que Él Y cuando sabes que su vida Está en ti Oye Eso es Extraordinario Poderoso Es disfrutable Es maravilloso Dice Pablo Se atreve a decir Y esto lo considero Basura A fin Es basura ¿Por qué es basura? Porque esto ya quedó En la nada Comparado con lo que gané Dice Gané a Cristo ¡Qué hermoso! Y después dice el versículo 9 Y después me hizo uno con Él Me hizo uno con Él ¡Qué cosa más grande hay que eso! ¡Qué cosa más grande hay Que seas uno con Él! ¡Qué cosa más extraordinaria! Oigan en serio Vamos a pararnos un minuto ahí ¡Qué cosa más extraordinaria hay Que seas uno con Él! Piénsalo No hay nada más maravilloso Que ser uno con Él Por eso dice Ya mejor Dice Pablo Ya no me apoyo en mi propia justicia Ya no Ya no Es más Ya no me apoyo en mi propia justicia Por medio de obedecer la ley Más bien dice Llego a ser justo Por medio de la fe en Cristo En otras palabras Mejor Mejor qué Mejor disfruto la justicia Que es en Cristo Jesús Por la fe Ya no intento arruinar Oigan ¿Cuántos de ustedes Ha arruinado algo extraordinario? Es algo parecido Como cuando Algo bueno está pasando Y tú te metes Y echas a perder las cosas No sé No sé a quién le ha pasado Y dices ¡Chin! Ya eché a perder esto Perdón por lo de chin Hace mucho me dijeron No digas chin Porque no sé qué Bueno Luego me acuerdo De mis maestros Que me decían No eso No es esa palabra Jorge Ya me estoy haciendo viejito Y la sigo diciendo Bueno Pero cuántos Se han metido En algún asunto Y dices Ya lo eché a perder ¿A alguien le ha pasado? Es lo mismo Que Pablo está tratando De expresar así Aquí Dice Yo mejor Dejor Abandono Cualquier intento Abandono Cualquier intento De yo establecer Mi justicia De yo seguir haciendo Mis intentos De obedecer Lo que según A Dios le agrada Y mejor Por la fe en Cristo Disfruto Su justicia En mí ¿Por qué? Porque es la única Manera en que Él se puede manifestar Entonces saldrá Escucha esto Saldrá La verdadera Justicia Saldrá La verdadera Justicia Que es La justicia De él Que hermoso Y dice el versículo 10 Quiero conocer A Cristo Ven Ven como lo dice Y experimentar El gran poder Pero está hablando De lo mismo Es que si quiero Conocer a Cristo Y experimentar El gran poder Que lo levantó De los muertos Es necesario Que yo abandone Mis esfuerzos Personales Es necesario Es necesario Que yo entienda Dice Quiero sufrir Con él Mira que nivel Que nivel De entender Que Cristo Es la mayor Ganancia En la vida Fíjate que nivel Quiero sufrir Con él Y quiero participar De su muerte Para aquellos que dicen No yo ya la cruz Eso ya pasó Hace dos mil años Yo para mi entendimiento Ya no la necesito Bueno Lo siento Lo siento Pero si no mueres Pues por eso Batallas Por eso sufren Las consecuencias Dice Pablo Quiero sufrir Con él Yo quiero Participar De su muerte Para poder Experimentar De una U otra Manera La resurrección De los muertos No experimentas El poder De resurrección Si no mueres A todos tus intentos Y mejor de ahí Ahí me detengo Porque si no No tiene fin esto Pero ve que Hermoso Escribe allá Te voy a dar Algunos principios Necesitas revestir El alma De la justicia De Cristo Eso debe de ser Un trato Constante En tu alma Despojarte De tus viejos Sistemas De justicia De tus conceptos De que es lo correcto Y que no Se acuerdan Se acuerdan Donde inició La justicia humana En el huerto Del Edén Pon allí Con Adán y Eva Allí inició El origen De la justicia Humana Nace en el huerto Dios Escribe Había diseñado Al hombre Para que el hombre Operara Con la justicia De Dios O sea Que el hombre Ejerciera No su justicia Sino la de Dios Por eso El hombre Debía de tomar Del árbol De la vida Pero cuando el hombre Toma del árbol Del conocimiento Y del bien Y del mal Entonces El hombre Ahí fue Que empezó A establecer Su propia justicia Empezó a establecer A definir El mismo Lo que el creía Que era bueno Y lo que el creía Que era mal El hombre Fue diseñado Escríbelo Para funcionar En la justicia De Dios Ese era El diseño Divino Como diseñó Al hombre Dios Dios lo diseñó Con un cuerpo Para que fuera La habitación Escribe Un alma Para manifestar La naturaleza A través La naturaleza Espiritual Para manifestarla A través del alma Ya les había enseñado Familia Que el alma Es de un material Que puede Manifestar Lo eterno El alma Es de un material Está hecha Está puesta en ti Está puesta en ti Está fabricada Está diseñada Para manifestar Lo eterno Entonces Tienes un alma Para manifestar La naturaleza Espiritual Y tienes un espíritu Escribe Donde está Donde está Está su vida Está la vida Soe Está su naturaleza Y está su justicia Que hermoso Allí está Esa justicia Ese es el diseño Divino El hombre Entonces Iba a gobernar Desde su espíritu Para manifestar La vida La naturaleza Y la justicia De Dios En la tierra A través de su alma Y manifestada En acciones En su cuerpo Ese es el diseño Divino Pero cuando el hombre Quedó Afectado Por el pecado ¿Qué fue lo que pasó? El cuerpo Escribe Empezó a ser El gobernante El cuerpo La carne Empezó a ser La que gobernaba El alma Empezó a fabricar Su justicia El alma Empezó a fabricar Su justicia Empezó a tener Sus conceptos El alma Empezó a definir Particularmente Lo que es correcto Lo que no Y el juicio Que se tiene que hacer Por cada circunstancia ¿Y qué pasó con el espíritu? El espíritu quedó muerto ¡Wow! Esa fue la condición del hombre Repito El hombre Después del pecado ¿Cómo quedó configurado? Quedó destrozado Yo dije He dicho varias veces Que el daño Que se ocasionó Allá en el huerto Es algo que el Señor Nos tiene que seguir revelando No lo hemos entendido A plenitud Por eso no comprendemos Las buenas nuevas También a plenitud Porque las buenas nuevas Para que tú sepas Cuáles son Las buenas Nuevas Tienes que conocer Las malas ¿Cuáles fueron? ¿En qué magnitud Fue el daño? ¿Cuánto se dañó Por lo que sucedió En el huerto? Entonces el Señor Nos tiene que ayudar Pero allá en el huerto El hombre se desconfiguró Fue gobernado Por su cuerpo Ese cuerpo Fue la naturaleza Gobernante A partir del pecado Y el alma Empezó A producir Su propia justicia Su propia justicia Es resultado La justicia humana Entonces Es resultado Es consecuencia Del pecado En el Edén Y entonces El espíritu ¿Dónde quedó? Dejó el espíritu De contener La vida Dejó el espíritu De contener La naturaleza divina Y dejó el espíritu De contener La justicia de Dios Entonces el hombre Quedó muerto Espiritualmente Y quedó a merced De la justicia Personal De la justicia Producida Por su alma Wow Escribe Eso lo encuentras En Génesis 2 Versículo 9 En Génesis 3 Versículo 4 Al 7 Y lo encuentras En Génesis 3 22 Ya no los voy a leer Se me fue un poco El tiempo Pero me parece Que es importante Que tú entiendas esto ¿Por qué? Porque lo que el Señor Quiere Lo que el Señor Quiere Es que Te voy a decir A través De la vida Espiritual Que tienes en Cristo Tú comprendas Que Tienes acceso A la justicia De Dios A expresar La vida Santa Justa Y perfecta A través De ti Amén Cuando recibimos La justicia Por la vida Espiritual Nos hacemos Uno Con el Espíritu De Dios Una justicia Esa es La calidad De obediencia Que se produce En los hijos De Dios Es Obediencia A qué A la justicia De Dios Cuando el alma Se somete Y reviste De esa justicia De nuestro espíritu Manifestamos Esa realidad Cuando el alma Se somete Y reviste Y se reviste De esa justicia Desde nuestro espíritu Entonces manifestamos Esa realidad Y eso es hermoso ¿Cuáles son Las diferencias De la justicia Humana Y de la justicia Divina? Me voy a saltar Para terminar Escribe La justicia Humana Es justicia Muerta Produce Conceptos Produce Ideologías Produce Prohibiciones Deberes Derechos Esa es la justicia Humana La justicia Divina ¿Cómo es? Escribe Es una justicia Viva Es lo que te decía Hace un rato Porque es Cristo Mismo Produce Vida Y produce Frutos Eternos Wow La justicia Humana La justicia Humana Se sustenta En la imposición Es impositiva La justicia De Dios Se sustenta En la naturaleza De Dios Por eso Quien Opera Y vive En la justicia De Dios Como Pablo Dijo Ya no quiero yo Nada de mi propia Justicia Si no quiero Vivir por la fe En la justicia De Dios En él Ese que vive En esa justicia Esa justicia No necesitas Imponer No es impositiva No imponemos nada Sino está sustentada En la naturaleza Divina Es una justicia Que fluye De la naturaleza De Dios La justicia Humana Escribe Es relativa E interpretativa Cada quien Tiene su punto De vista Sobre algo Particular Esa es la justicia Humana Es la perspectiva Particular De cada uno Pero la justicia De Dios Escribe Es absoluta Y abarca Todas las cosas Por eso La unidad En el espíritu Chicos La unidad En el espíritu Si se va a dar Se está dando De hecho En la iglesia Esa unidad Del cuerpo De Cristo En todo el mundo Se va a dar En cuanto La iglesia Madure Porque esto Tiene que ver Con madurez Es abandonar Nuestros propios Conceptos Nuestros propios Puntos de vista Nuestros propios Nuestros propios Juicios Por el juicio De Dios Por la justicia Divina Por la mente De él Entonces El cuerpo De Cristo Donde quiera Que esté Va a manifestar Una unidad Perfecta Extraordinaria Sobrenatural Es absoluta La justicia De Dios La justicia Humana Escribe Se sustenta En las fuerzas Y en los méritos Humanos O sea El hombre Tiene Lo que decía yo De la relación Con Dios Sostener Tiene que sostener La justicia Si un hombre Vive en su justicia Tendrá que sostenerla Con sus fuerzas Y con sus méritos Pero La justicia De Dios Se sustenta En la naturaleza De Dios En su gracia Y en su amor Que hermoso Se sustenta En su naturaleza En su gracia Y en su amor Mira Disfrutamos La naturaleza Cuando vivimos Al Cristo impartido Y disfrutamos Su naturaleza Lo dije hace un rato No tengo que sostener Mi propia justicia Porque no vivo de ella No tengo que sostener Mi relación con Dios Porque es La relación perfecta Del padre Y del hijo La que La que Se vive En mi ser Porque Cristo Está en mi Que maravilloso Que extraordinario Entonces yo puedo En tiempo real Siempre estar en comunión Con él Estar orando Mi espíritu Permanentemente Con él Y rompo Todos los límites De espacio Y de tiempo Y me muevo En esa realidad En una comunión Y en una relación Que yo no tengo Que sostener Que está Hecha Por el padre Y el hijo Que están En uno solo Y están unidos En mi espíritu Eso es hermoso Por eso Pablo dice Wow Gané a Cristo Todo lo demás Es pérdida Que maravillosa Vida Que maravillosa vida Tienes en Cristo Jesús Quiero decirte Es extraordinario Que el Señor Nos dé más luz Para entenderlo Cada vez mejor Y por último Por último La justicia humana Es provocadora De injusticia Y de mal Siempre Siempre el hombre Falla Y por eso Provoca más injusticias Cuando quiere impartir Justicia Lo vemos en nuestras Sociedades Todo el tiempo Provoca más mal Provoca más daño Pero la justicia De Dios Escribe Es provocadora De justicia De verdadera justicia Trae paz Trae paz Trae verdadera justicia Amén Que el Señor Todos los días Familia Nos ayude Nos recuerde Su Espíritu Santo A despojarnos De nuestra justicia Personal De nuestros conceptos Personales Y que cada vez más Y que cada vez más Nosotros podamos Depender De la mente De Cristo Que está en nosotros Y entonces Así Así como dice El apóstol Pablo Por la fe Vivir Y disfrutar La justicia De Dios Porque tú en Cristo Eres De hecho La justicia De Dios En él Extraordinario Espero que Haya aportado Y haya ayudado Algo a tu vida A comprender A A vivir Y como dije Justicia No es una doctrina Me salté Algunas cosas Para tratar De hacerlo Más práctico Como vida Porque Si no Es Esa justicia Vida En ti Es la misma Vida de Cristo En ti Se quedará Como una doctrina Que nos aportará Algún conocimiento Pero que no va A permitir Como doctrina No va a salir Como vida Y que Saben que es lo que El mundo necesita Ver Ver la justicia De Dios Ver la justicia De Dios Ver ese amor Esa vida De Dios Que sale a través De ti Que no condena Sino que trae Misericordia Y que predica Un evangelio Correcto Que manifiesta A Cristo Aquí en la tierra Amén Vamos a dar Gracias a Dios Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado Y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy Es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Cada día Como si fuera El último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana De que sale Solo en mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu cacho Recustarme Mirarte Abazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarme En tu cruz Renovarme Y seguirte Sin cansarme Y cada día Empezar De nuevo Subtitulado por Jnkoil